Hola a todos, mi nombre es Marta, soy jugadora de fútbol sala en el Lourense en Vialia y quería un año más participar en la campaña de zapatillas solidarias donando estas munits. Espero que os gusten y nada, os animo a todos a participar y espero que tenga el mismo éxito o más que el año pasado. Un besito, chao. ¡Gracias!